Hola que tal queridos VagoFans, gracias por estar con nosotros en esta mitad de semana, por supuesto 2023 viene con todo y comenzamos con Mejor Teatro, gracias a mi querida Elena Mendoza porque se acercan 100 representaciones de esta puesta en escena, estamos hablando los guajolotes salvajes, así que Mejor Teatro, Morris Gilbert y Claudio Carrera, pues están invitando a celebrar estas primeras 100 representaciones con una comedia divertida, aguda, inteligente, reveladora, atrevida, ingeniosa, que tendría como padrinos a dos grandes personalidades, Patricia Reyes Espíndola y por supuesto Alberto Estrella, el próximo 20 de enero a las 6.30 de la tarde, así que no te quedes fuera y ve rápidamente por estos boletos al Teatro del Centro Cultural San Rafael y se parte de esta maravillosa historia, de estas primeras 100 representaciones de esta grandiosa puesta en escena. Muchísimas gracias a mi querida Elena Mendoza, que por cierto también hubo un desayuno ahí con los compañeros de la prensa, todo riquísimo, si no pudimos asistir, caray, pero gracias por la invitación y bueno, nos vemos en la 100 representaciones, por supuesto, de los guajolotes salvajes. Continuamos.